Hola, Rambi, Rambi, Disquad, el sol necesita la ciudad, Disquad, dime ya tu llegada, para cumplir su herorca misión, salvando el día con agua, sol, tierra, porque los vuelos del planeta, luchando por el bien, Disquad, resume la amistad, Disquad, cantora en el canal, Disquad, siempre descarté, Disquad, salvada, Disquad. Disquad.